Hola estimados estilócratas, una Fashion Week es un evento que dura aproximadamente una semana, donde los diseñadores, las marcas o las más prestigiosas firmas exhiben sus últimas colecciones en desfiles a compradores, medios de comunicación, celebridades y modelos. Hoy en Estilocracia te presentamos las semanas de la moda más destacadas alrededor del mundo. New York Fashion Week La Semana de la Moda de Nueva York es un evento bianual de desfiles y presentaciones, utilizadas para resaltar colecciones de los diseñadores para la próxima temporada de la moda. Tiene lugar dos veces al año, una vez en septiembre para la colección Primavera-Verano y nuevamente en febrero para las colecciones Otoño-Invierno. Fue creada en 1943 por Eleanor Lambert, directora de promoción del New York Dress Institute. En algunos casos, algunos diseñadores han comenzado a optar por un modelo de Ver ahora, Comprar ahora, donde las colecciones que muestran son para la temporada actual. London Fashion Week London Fashion Week es un evento comercial organizado por el British Fashion Council. Ocurre dos veces al año, al igual que sus homólogos. El objetivo es dar a los diseñadores la oportunidad de exhibir sus nuevas colecciones antes de que estén disponibles para su compra. Es un evento al que se puede acudir solo por invitación, lo que significa que está cerrado al público. Sin embargo, el festival, que se celebra después del evento principal, brinda a los fanáticos de la moda la oportunidad de asistir a desfiles y charlas organizadas por expertos de la industria. Paris Fashion Week, la Semana de la Moda de París, es un evento comercial organizado por la Federación de la Alta Costura y la Moda, que es el órgano rector de la industria de la moda francesa. Tradicionalmente, el objetivo ha sido dar a los diseñadores la oportunidad de exhibir sus nuevas colecciones antes de que estén disponibles para su compra. En sus presentaciones están las marcas de más alto perfil. Entre sus asistentes se encuentran celebridades, editores y personas influyentes en el mundo de la moda. Milan Fashion Week, la Semana de la Moda de Milan, es siempre la penúltima fase de un mes repleto de moda. A menudo, es una de las semanas de moda más glamorosas de todas. Gucci, Armani, Prada y Moschino, son algunas de las marcas de esta Semana de la Moda. Por su vinculación con algunas marcas, como Dakota Johnson, Salma Hayek y Lana del Rey, son parte de esta Semana de la Moda. El universo de las Fashion Weeks no termina aquí. Además de las cuatro grandes, hay más de 100 semanas de la moda en todo el mundo. ¿Cuál es tu favorita? Amigos, muchísimas gracias por su atención. Es un gusto tenerlos aquí en este canal de Estilocracia, donde siempre aprenderemos que el estilo es algo que se aprende en el tiempo y en el camino. Esperamos verlos en la próxima. ¡Gracias!